¡Voya! ¡Es lucha, es lucha, es lucha! ¡Voya! ¡Es lucha! ¡Voya! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alvivas. Alviva. Es el hombre que termina el trabajo defensivo. Listo. Alfonso Palencia. Para llevar de nuevo a cuenta en el segundo cuarto la ofensiva de Pumas. Ahí Alfonso, el engaño con el corredor, va a salir rolado lado izquierdo. Encontrando ahí un par de espacios. Encontrando ahí un par de espacios que le abre la línea ofensiva a su coreback Alfonso Palencia. Ya le frenan el acarreo al coreback de Pumas. No sin antes llegar a medio campo. Y ganar tres yardas en este acarreo José Alfonso Palencia. Rompiendo a línea de golpeo la ofensiva de Pumas. Alfonso Palencia en los controles. Corredor en el semis. Con el primero que estaba en la formación. Es el primero que le da la bola. Y por el centro del campo allá va y ataca a la defensiva de Sobols. Este número 22 Julián Barreiro. Gordillo, corredor que le da a Pumas. Cinco yardas en el acarreo para acercarlos al principio. Tercera oportunidad. Y Alfonso Palencia va por tres yardas en este tercer down. Resbalado al lado derecho. Allá viene el acarreo con Andrés. Lina Morena. Pierdas. Y Andrés Rondana. Necesitaban tres yardas con siete y diez. Primera oportunidad para Pumas. En este segundo cuarto. Ya los universitarios. En terreno que defiende. Sobols. Balón colocado en la yarda. Veinte y cuatro. Balón ahí en la yarda. Treinta y seis. Ahí ya cantándole porque no está bien pintado el campo. Pero bueno. Ahí Pumas sigue avanzando. Vía terrestre con este corredor número diez. A Andrés Rondana. Le ha dado buenas yardas positivas a Pumas en esta primera mitad. Segunda oportunidad. Le va a ser. Siete por avanzar Alfonso Palencia. Le deja al corredor por el centro del campo buscar. Estos siete yardas y Andrés Rondana vuelve a sumar yardas a la estadística personal. Y a la estadística del equipo le acerca al primer invierno. Le faltan dos yardas a Pumas. En este tramo efectivo entre la tercera oportunidad. Lento Pumas. Tercera y dos por avanzar Alfonso Palencia. Vuelve a dejar al corredor por el lado izquierdo. Vuelve a ir y atacar la esquina. Darle la vuelta a los tanques a la cuerda. Y porque no hasta el Pepti pero lo frenan antes Andrés Rondana. Conquite. No solo dos. Tres yardas para conservar la ofensiva. El primer invierno es para Pumas. Y ahí va. Todo se ha encontrado Palencia. Con esta carrera por el centro del campo. Tendremos al número veintidós Julián Barrero. Dándole yardas también positivas por tierra para Pumas. ¡Pumas! 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 Segunda oportunidad. Alfonso Palencia. Alfonso Palencia. Alfonso Palencia. El problema para sacar el envío. Va largo. Va largo. Pero no puede encontrarse. Se le acabó el tiempo. No encontró Alfonso Palencia. Alfonso Palencia. Alfonso Palencia. Los controles. Va por esas seis yardas. Van por tierra. En el centro del campo de Cabo. Es atacado. Vamos a ver. Quien le alcanza para primer diez. En esta carrera directa de Alfonso Santiago. Lleva Alfonso Palencia. Ahí está. Ya va Alfonso Palencia. A la línea de scrimmage. Para buscar esas cuatro yardas en cuarta oportunidad. Resbalada al lado izquierdo de Alfonso. Suelta el pick. Bueno. La carreo por destina. Por destina de bala. Con las puntas adentro. Andrés. Delgado se mantiene dentro del campo. No. El oficial dice que sale en la yarda ocho. Y en esa yarda es. Y allá va entonces Alfonso Palencia. Buscando ocho yardas más. Para poner puntos también en este segundo cuarto. Hay que esperar un poco. Porque había una portería. Estorbando. Ahí en zona de gol. Saludos a Miguel Cotarello. CEO de zona de gol. Ahí está entonces Pumas. Con Alfonso Palencia. Resbalada. Ahora por el lado derecho. Tiene los bloqueos. Se le ataca a la esquina. Y... Están las diagonales. Hay un sujetando en contra de Pumas. No va a contar este acarreo. Así que vamos a aplicar diez yardas de castigo. A la ofensiva azul y oro. A la ofensiva azul y oro. La carrera por parte de Pumas. En esta primera y largo. Catorce por avanzar. Ahí otra vez. Pañuelo. Ahí otra vez. Pañuelo. Listo. Ya nos acomodamos para... Primera oportunidad. Y diecis... Siete yardas por avanzada para Pumas. Esta resbalada pase. El envío incompleto. Ahí buscaban las manos. Este receptor que salió a buscar recuperar las yardas perdidas por castigo. Vamos. Vamos a ver el número del jersey. Veintinueve. Santiago del Valle. El receptor de Pumas. Y ahí va entonces. Pumas. Al punto. Palencia. Suelta el pit. El lado izquierdo. La carrera buena. Ya va. Andréa. Andréa. En el límite del campo. Con los pies dentro. Se va a diecisiete yardas. Que le representan. Seis puntos más. En este segundo cuarto del encuentro para Andrés. Andrés Delgado. Que vuelve a poner puntos en el marcador para Pumas. Para ir al aire. Para Alfonso Palencia. Pase incompleto. No lo pueden completar el extra. No solamente se quedan. Y esto es. No hay un lugar. Julián Barrero. El pateador De equipos especiales Ahí está Julián Barreiro Número 22 Pateador de equipos especiales En el campo de juego Se acomoda el balón en la yarda 25 Listo, derecha Listo, izquierda Vámonos Balón en juego Problemas en el fildeo Bola libre, bola libre ¿Quién la toma? Cowboys o Cuba Finalmente el oficial dice que ya Es bola para los de casa Los Cowboys En un susto ahí en el fildeo Así que desde la yarda 30 y 35 Tenemos primer 10 para Pumas P1 a la defensiva Cowboys regresa Al ataque Tiene ya 19 puntos sin respuesta A la defensiva De Cowboys Ahí está entonces Mano por el alza Llegándola al izquierdo Vamos a ver Al doble al esquina No se va por el engaño Tiene Ya lo frenan Número 25 Es el que lo persigue Mauricio Herrera Y Taleo Alejandro Número 17 En el jersey Al que complementa El tacleo por parte De Pumas Y para Segunda oportunidad De Cowboys Buscarán 6 yardas En el acarreo O en Vía aérea Los de Lomas Verdes Para mantener La ofensiva En este segundo cuarto Ahí va Corebat Va a ir al pase Al centro del campo En concreto Ahí había dos hombres Buscundando La zona Número 25 Y 17 Nuevamente Taleo Alejandro Y Mauricio Herrera Cataño Estos dos hombres De Pumas Tenemos Esta Tercera oportunidad 6 por avanzar Cowboys Buscando Por tierras A 6 yardas Está atacando Corredor Vamos a ver Acarreo De pocas llanas Número 54 Oscar Iván Zamora El hombre Que frena La carreta De Cowboys La jugada Se termina El primer Medio del encuentro Marcador Playpro Hasta el momento 19 puntos Para Pumas Cero Para Cowboys En esta pretemporada De la pretemporada Preinfantil En UNEFA Temporada 2024 4 Bien Todo listo Para este Inicio del tercer cuarto Kickoff A cargo De Cowboys Le inculio Por parte De antigua donde viene la devolución del centro del campo. Está agarrando camino y buena devolución por parte de Leonel Torres Ibarra, número 31, que no era el fielder en turno, pero la bola le cayó y no duden en regresarla ahí cerca de medio campo para que inicie la ofensiva de Alfonso Palencia y Pumaseú en este tercer cuarto. Tenemos a Alfonso Palencia contando el brazo, derecho de la segunda, cuanta, cuantos. Alfonso Palencia encontró manos seguras. ¡Volta, volta! ¡Eso es un lugar! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! Este se lleva la bola y pone en el inicio del tercer cuarto. Puntos para Pumase en esta categoría pre infantil. ¡Volta, volta! ¡Volta! ¡Volta, volta! ¡Volta! Concierta, ahí vean el centro del campo, haciendo concierta, su aire, bueno, el extra. Julián Barrero, el hombre que le da el extra bueno a Puma Segú, en este inicio del tercer cuarto. Vamos con el chico, y aquí viene Julián Barrero, realizando la patada de salida. Problemas con el fildeo, cada gol se está en el levantar la bola, y esto estuvo a punto de aprovechar los Pumas. Por allá este número 45, de inmediato en equipo del pedido, también Andrés Delgado participando, y por poco, es la segunda ocasión que Andrés Delgado, y bueno, lejos me equivoqué, sí, Andrés Delgado toma la bola, y se la regresa a Pumas, porque Pumas tiene la ofensiva, con primer 10, Alfonso suelta el brazo al lado derecho, pase incompleto, de aquel lado buscando, a Leonel de Sayones, que es el receptor abierto por el lado derecho, en una segunda oportunidad, 10 por avanzar en estos momentos, Valencia suelta el pico, lado derecho, vuelve a la resbalada, rompe primer contacto, sigue moviendo las piernas, arrastra y a todo el mundo que se le cuelgue, y es Andrés del Rondán Maltrique, que salió hasta Herrera por el lado derecho, un avance de dos yardas, pero ahí va a la de Pañuelo, por aquella soya, vamos a ver de qué se trata, el señalamiento, la repite segunda oportunidad, cinco yardas lo que se aplica, castigo en contra de Cowboys, y allá va por tierra, Pumas, por el lado izquierdo, está escapando, pines volviendo a las piernas, un torneo un poco inusual, Andrés Rondán Maltrique aguanta el balón, mantiene la posición del balón, y hay primer 10 para Pumas, en este carrero de Andrés Rondán, por el lado izquierdo, ahí está Pumas, por el centro del campo, corredor aguanta, y todo el mundo que se le ponga enfrente, va a ir rompe contactos, vamos a ver quién fue, el que movió por tierra el balón, es el número 27 me parece, Leonel de Sayon, en este gel, Alfonso Palencia, prepara la ofensiva, ahí va Alfonso, otra vez por tierra, y por el centro, vuelve a sacar Pumas, se ve aquí, castigo en que Pumas, Andrés Rondán, Manrique, está a tres garras, y lo consigue, tres puntos más para Pumas, en este tercer cuarto del encuentro, dos anotaciones, de manera inmediata, por el extra, Palencia aguanta, aguanta, intentó buscar receptor, pero no encontró a nadie libre, así que, Alfonso Palencia, se queda con el balón, y la conversión, es mala, así que ya son, treinta y un puntos para Pumas, pero, pero como es, en este tercer cuarto del encuentro, listos y colocados, nuevamente, Julián Barrero, Jordillo, Pateador, de Pumas, listos derecha, listos izquierda, uno, dos, veinte, en acción el balón, ahí, decide no ayudar, sigue la bola libre, parece, que no, en esta ocasión, si ya, Cabo, toma la bola, y tendrá la ofensiva, en el tercer cuarto, en la guía, del treinta y dos, de su propio campo, Cowboys, con privilegios, y va la ofensiva, de la estrella solitaria, de los más verdes, vamos a ver, van por tierra, se está escapando, por el centro del campo, encontrar el espacio, no dudó en atacar, y ahí están, los treinta y uno, cincuenta y cinco, Leonel Torres, y Zoe Constanza Osorio, perdón, Marcelo Arturo, cincuenta y cinco, los dos hombres, de Pumas, que se dan un, ahí está, Cabo, y se ve en segunda oportunidad, y cinco por avanzar, otra vez por el centro, Pumas, Pumas, la bola libre, la bola libre, Pumas, Pumas, ¿cómo es que la tiene? Pumas, dice el oficial, un oficial ya señala Pumas, y el oficial central, que la da, primero y diez, para Pumas, número cincuenta y cuatro, Oscar Iván Zamora, minero, defensivo, que se encuentra con el balón, lo retiene, y regresa a la ofensiva de Pumas, al campo, con primero y diez, bueno, primero y diez, para Pumas, yarda treinta y cinco, del campo, que defiende Cowboys, pase de Alfonso, parece pase atrasado, el oficial, el oficial lo marca así, como pase incompleto, así que, Pumas, segunda oportunidad, y mino a diez por avanzar, en este tercer cuarto, segundo, segunda oportunidad, mino a diez por avanzar, Alfonso Palencio, con teo largo, brinca la defensa, el pase, que bueno, es completo, pero no va a contar, en las manos de Mauro, Emilio, Emiliano Vega, por una invasión, por parte de Cowboys, el oficial más bien, le está cargando, el castigo a Pumas, se hubo, falso arranque, así que, será segunda oportunidad, con quince por avanzar, para Pumas, segunda y quince, Alfonso vuelve a asustar, el pase de derecho, completa la recepción, que empiezan a ganar, carna después de, completar el envío, Mauro Emiliano Vega Cruz, el interceptor de Pumas, que hasta recuperar, ya las ganan, dos más, siete ganas, totales del envío, para Pumas, se rompe, a línea de golpeo, la carrera por el centro, un cortecito, al lado izquierdo, Andrés Delgado, ganando una yarda, para Pumas, sobre este acarreo, solamente, que ya llega, cuarta oportunidad, ahí estamos, ahí estamos, en torno, con una, carrera, por parte, de todo, el avance, por el centro, encantaba, mover las piernas, pero, pero, no va a ir a ningún lado, la defensiva atenta, para impedir el paso, Javier Mauricio Hernández, número 57, línea defensiva, está atento, para evitar, que cualquier corredor, o el mismo, con el back, pase, la línea defensiva, preparado, Javier Mauricio Hernández, para la fuerza, segunda oportunidad, no es, para avanzar, en el, cuarto, cuarto, iniciando, hay un corteo largo, por el back, ya con la señal, transmitida, toda la línea ofensiva, ahí van a ir, por tierra, carrera, por fuera, los tacos, lado derecho, no se va, con el engaño, el primer, en la defensiva, hace buena lectura, ahí número 31, Leonel Torres Ibarra, ahí está, atento, para evitar, avance de cabos, yo soy tu, voy, yo soy tu, voy, ahí está, la, tercera oportunidad, y es, por avanzar, la carrera, por cuatro, afinarla, de un lado, por 54, buenas tardes, presentes, 55, y 13, Alonso, Sinuel, Román, también, Marcelo, Arturo, en el trabajo, en el sentido de Pumas, y Oscar, Iván Zamora, estos tres hombres, haciendo buen trabajo, defensivo, listo, y en los controles, Alfonso Palencia, de mano, el core bat, para atrás, suelta el pase, el lado izquierdo, ahí intentaba, el receptor interno, por el lado izquierdo, número 27, en el jersey, Leonel, de Sayan, Espejel, pero bueno, se quedó corto el envío, incompleto, segunda y misma, diez por avanzar, A estos, no se hacen, dos y atrás, dos y atrás, dos y atrás, y dos y atrás, y por el lado izquierdo, mandan por el lado izquierdo, con el lado izquierdo, número 22, Julián Barrero, hombre que da 15 y atrás, y el primero de esta punta celeste, segundo down, cuarto, cuarto ya, la pretemporada de la pretemporada prescantil. Van por Villarra, Alfonso Palencia, deja de cargar nuevamente por el centro del campo. Bueno, ahí los bloqueos de Braulio Ramírez, 75, también por ahí está Paula Amelie Muñoz abriendo el espacio para que Julián Barreiro cruce por el centro del campo y gane un par de yardas. Ahí va Pumas, soltando el brazo, iba a ser, ¿qué dice el hotel? Incompleto Interceptado, Interceptado. Balón que iba dirigido al 1 de Jesse, Mado, Nieto López, que le adelanta el defensivo y le rebaja la posición a Mado, 10, 9, 1, en el cárcel de Pumas. Balón, 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 Bal Falso arranque de la ofensiva Acá voy a repetir Primera oportunidad con 15 por avanzar Primera oportunidad Y 15 por avanzar Jorebat Ahí otra vez Moviéndose los receptores Van a ir por tierra De derecho Empieza a doblar la esquina A buscar a los hombres del corte en paz Pero a gente está en la decisión Para terminar la carrera Y que está de aquello El hombre que frena El corredor Y regresamos El tiempo fuera por el cuaderno de Senado Con boys en segunda y cinco Intenta ir por fuera Se escapa Sigue moviendo asiento Rompe un par de contactos Pero ya no puede Con esto Como número 23 Y que el carretero También ahí estaba Número 19 Arturo Hernández En la persecución Del corredor de Cabo Tercero y largo Para Lomas Verde Ahí está Pumas En esta carrera Frenando el ataque terrestre de Cowboys Pumas se hubo en este tercer down Vamos a ver Número 56 Aarón Saldívar El hombre que frena El corredor de Cowboys Ahí va Pumas Ahí va Pumas Ganja Número 56 Y ahora está En esta resbalada Carrera Por el lado izquierdo Carrera De Arón Delgado Número 10 En el tercer Consiguiendo Se echaron a hacer un chacarra para fumar. Está, por verdad, una vez tendrán desintentada, pero no va a ningún lado. Andé delgado. ¡El bolígrafo! ¡Poder! 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 La carrera, no, que Pumas buscando seis guardias consiguen dos, tres, que linda Carrero. Y Pumas buscará cuarta oportunidad y tres por avanzar. Ahí está Chavo, hoy en primera oportunidad diez por avanzar. ¡Ves un gol! ¡Cincuenta y pico! Un acarreo escaso, ganado. Para Pumas. Ahora está atento a número 16. En 66. Bruno Ramírez. Y Bosco Torres Ayala. Hombres de Pumas C1. En la línea de festival. ¡Listo! Cowboys para esta segunda oportunidad. ¡Viva Ciencias por Aventar! ¡Viva Ciencias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gloria! 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 ¡Gloria!